Muévete, muévete, muévete En la luna yo tuve tu cuerpo siempre ser así Sé que siempre me vas a buscar aunque no me quieras de verdad Y sé que solo tu cuerpo me hace sentir de una forma brutal Muévete, muévete, muévete Quiero verte bailando suave que controles el ambiente Y muévete, muévete, muévete Quiero verte también una noche que nos dure para siempre A ver, pasión, la mano arriba Dice la mano arriba Volverte a encontrar Solo quiero verte Solo quiero verte No te puedo sacar de mi mente Y dime lo que sientes A veces pienso que quiero regresar En esta habitación Ya no estamos los dos Y solo queda decir adiós Solo quiero verte Yo solo espero volverme a encontrar Ella me dijo que siempre me iba a amar Pero creo que como yo nos va a volver a encontrar Y que la haga feliz Vamos a un tomar y Lo hacemos toda la noche y que no se olvide de mí Y siempre dice lo que piensa Sé que vas a extrañarme más Si regresas no hay problema Yo se te volveré a encontrar A ver, pasión, la mano arriba Volverte a encontrar Solo quiero verte No te puedo sacar de mi mente Y dime lo que sientes A veces pienso que quiero regresar En esta habitación Ya no estamos los dos Y solo queda decir adiós Solo quiero verte Yo solo espero volverme a encontrar A ver, esto se llama Siente lo mismo A ver, dice Oh, 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 oh Sientes lo mismo Oh, 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 oh Ay, ven, si tú sientes lo mismo Es lo mismo Oh, yo sé que tú sientes lo mismo Oh, 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 oh Tres, dos, uno, let's go Yo quiero hacerte bien Que te vuelvan loco de la cabeza Hasta los pies A mí mirarte es un placer Si es que vienes conmigo Yo te voy a enloquecer Despacio Y yo quiero tocarte Despacio Y llevarte a conocer Despacio Que seas la reina Y hacerte el amor Dentro de mí Y si tan solo mirarte Te juro que no puedo dejarte Mi cama ya no va a te tocarte No dejes de mover Que tu cintura a mí me lleva a la locura Nos besamos y te dejo en la luna No quiero verte llorar Yo quiero hacerte feliz Y no me importa lo que digan Yo no te dejo Y con algún punto de este ritmo Te digo al oído que Sientes lo mismo Oh, 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 oh Sientes lo mismo Oh, 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 oh Sientes lo mismo Oh, 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 oh Muy bien si tú sientes lo mismo Oh, 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 oh Señores, yo soy Ale de Venezuela Ahí estamos con Ale entonces Bienvenidos